Pasamos a otro tema, nos vamos hasta el norte de nuestro continente. El fiscal general de Guerrero en México, Miguel Ángel Godínez, informó este sábado que hay una orden de localización para ubicar al dueño del crematorio abandonado donde fueron hallados 60 cadáveres. El fiscal comentó que entre los cuerpos encontrados existen cadáveres de mujeres, hombres y niños que están embalsamados sin poder determinar su edad. Godínez dijo también que no son graves los delitos que se le podrían imputar a Guillermo Estúa Sardáin, dueño del crematorio que lleva por nombre Cremaciones del Pacífico. Uno de ellos sería fraude por el manejo de los cuerpos en su negocio. Acotó que todavía están investigando y que no se puede culpar a nadie. No creo que ahorita tengamos los elementos suficientes para inculpar a una persona. Estamos investigando, los hechos son muy prematuros, pero tiene que pronunciarse al respecto el dueño del inmueble. Una llamada.